Libra, te cuento que llega una persona de repente, como caída del cielo, y parece como mentira, pero es realidad. Va a ser todo tan perfecto para ti, si eres del signo de Libra, y es que ya va, ¿de dónde salió este dinero, este préstamo, esta ayuda? Es todo como, no lo creo. Pues, me dicen las cartas que sí, y que te va a ayudar a estar en sitios que para ti son claves, o entrar a una oficina, o a una empresa, donde duras en el tiempo. Alguien que te da algún tipo de recomendación que parece de cuento de hadas. Libra, puedes confiar, lo que debes estar es bastante pendiente de tu poder cumplir con todos esos requerimientos, y no ponerte tan a la defensiva que trabajes por la mitad. Entrégate completo a esta situación, que me gusta mucho la energía, porque además la vienes manejando desde el mes de mayo. Para darle un toque de suerte, ponte un poquito de esencia de palo santo, pon quemadores, haz bañito con miel, te sale buenísimo.